La conductora Ingrid Coronado es también una ex Garibaldi. En esos tiempos tuvo una relación con el también integrante del grupo, Charlie López. Fotos, así lucía Ángela Ponce antes de ser mujer fruta de dicha relación, nació su hijo Emiliano López Coronado, a quien apenas ayer la conductora mencionaba en entrevistas como su niño. Ad Choices Advertising Real Invented By Thea La cosa es que Emiliano ya tiene 20 años, y ahora está destacando por su atractivo físico y sus dotes de modelo. Video Venganza animal, cazadores tuvieron que correr por sus vidas tras dispararle a un elefante, imágenes sensibles, el joven presume sus viajes y su gusto por la música, en su cuenta de Instagram se puede ver lo mal que se la pasa. También ha subido fotos con sus padres, aunque por separado, y seguidores le han preguntado por su papá. Como relata Karas, a su corta edad el joven es todo un rompecorazones, y se está haciendo notar cada vez más en redes sociales. ¿Tú qué piensas? ¡Suscríbete al canal!